muy buenos días a toda mi gente linda de la parroquia angamarca en la comunidad de china y alto un tremendo saludo a cada uno de ustedes y que sean partícipes de este vídeo que estoy haciendo desde aquí desde mi comunidad de china y alto recordarles que estamos aquí ya por iniciar las festividades de 30 31 y primero de enero de 2023 estoy a la altura de de cocha pamba ahí están las casitas en donde yo nací de donde yo me fui y sigo recordando a mi tierra querida de donde yo nací este hermoso paisaje de compartir con ustedes un bonito día que nos está prestando nuestro papito dios y estamos rumbo a la casa de los señores priostes que nos estamos llegando hasta este sector de utopamba nos vamos a avanzar de ahí de la casa del sir prioste hasta la parroquia angamarca que estas festividades está realizando el señor prioste juan jose ulco y la señora soy la mendaño con todos los hijos y y un salud especial para mi primo mentor ulco que está de novio en este día y en estas festividades no jose ¡Gracias! 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 ¡Viva Junto! 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 ¡ ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.